En la urbanización portal de la villa, la aplicación de evacuación total y preventiva por parte de la DIGER ha hecho que casi el 80% de las familias hayan desocupado sus viviendas, aprovechando también las ayudas que desde la alcaldía se repartieron a los habitantes que han encontrado alguna vivienda en alquiler. Otros no han desalojado y aún sortean los días tratando de pasarlo de la mejor forma, ya que el gas se ha cortado desde hace 11 días y la luz viene por horas. Pero una de las prioridades es el agua y desde este fin de semana no llega a sus casas. Bueno, el problema es muy duro, vivir sin el agua, estamos haciendo unos vecinos allí de Matecaña, nos extendieron una manguera, les estamos dando cualquier auxilio mientras nos adecuan el agua. ¿Cuántos días ya sin agua? Pues prácticamente desde el viernes fue, viernes pasado. ¿Y entonces todos los días para cocinar y todo eso? No estamos haciendo de comer porque no hay donde, no tenemos gas y sin el agua menos, estamos trayendo el agua que se necesita sobre todo para el baño y el alimento rebuscándonoslo afuera, tenemos que hacer la salida para comprar afuera y a veces no nos dejan tampoco ni entrar ni salir porque hay problemas por la situación. Pues sí, nos tienen jodidos sin gas, sin agua, quizá acá estamos cargando agua de otro conjunto. Y otro conflicto que tenemos, yo vivo en el barrio Matecaña y habemos varios que trabajamos acá en el portal y nos tienen dando la vuelta por el aeropuerto. Entonces también pues es complicado, sí, la cuestión, no, no solo el transporte, sino pues que cerraron allá, o sea, de pronto sí es prevención, ¿cierto? Pero deberían dejarnos un paso al menos porque habemos muchísimos empleados que trabajamos acá y otros trabajan por Belmonte y la vía es esa y nos tienen dando la vuelta. Hace tres días sin agua y desde el 11 de junio estamos sin gas. La energía se va y vuelve y así constantemente. ¿Ya han encontrado para dónde irse? No, no hemos encontrado, pero vamos a dejar las cosas. Tras la difícil situación que están pasando los habitantes de esta zona, se ha ubicado un puesto dentro del conjunto para el registro y para informar a las personas sobre el subsidio de arrendamiento. Sí, venimos para lo del subsidio de arrendamiento debido a que nos tocó evacuar, como ustedes ya saben, la problemática del conjunto. Nosotros también estamos afectados, nosotros somos seis personas en el grupo familiar y teníamos o tenemos casa propia porque todavía la siento mía y nos tocó ir a pagar un arriendo, es que no se consiguen más económicos, 800, 850 mil, o sea, es horrible. Y mi esposo pues obviamente es una persona que tiene una discapacidad por medio de la columna y estamos pensando en que es difícil la situación, no es fácil. A pesar de que algunos ya han encontrado vivienda, siguen aquí en espera de tener una oportunidad para poder entrar y sacar más cosas. Otros están a la espera de más comida. Y sí, toca volver a empezar. Lo que pasa es que uno siempre guarda la esperanza de que podamos entrar a rescatar nuestras cosas porque, como te digo, fuimos la primera manzana que evacuaron y realmente no tuvimos la suerte de los demás, de las manzanas 106 hacia arriba que pudieron realmente tener el tiempo de sacar todas sus cosas y poderlas sacar de allá. Entonces uno siempre como que dice, bueno, esperemos a ver si de pronto hoy sí se puede. Es porque nos comunicaron que nos iban a llevar con un mercado, pues me tocó traerme a mi bebé porque yo no puedo venirme sin el niño y pues todas mis vecinas de la manzana 7, todas están acá porque hay muchas personas, una de ellas no pudo sacar nada, ni ropa, nada, tiene todo en su casa y obviamente por medidas de la CIGER no nos dejan entrar porque corremos riesgo, pero aquí estamos al frente del problema y pues estamos esperando que nos ayuden. Y el matrimonio Oliveros Díaz compró su casa hace poco más de tres meses y hoy salen con lo último que tenían en la vivienda. ¿Dónde va? Vamos allí para el sector del portal de la, para la villa, Villa Olímpica, ahí alrededor de la Villa Olímpica, ahí hay un apartamento, nos vamos a ubicar ahí. ¿Qué ha hecho hoy? Pues en el momento estamos terminando de sacar todo lo que tenemos en la casa, ya era lo último que teníamos para evacuar. Muy duro, esto me ha dado muy duro quedarnos ya prácticamente sin nada y esperar a ver quién nos responde. Esto es muy duro, esta situación, sacar las cosas así. Sí, mi vecina no ha podido encontrar arriendo, nosotros porque contamos pues con unos familiares que estaban arreglando un apartamento allá abajo y nos prestaron, pero es muy duro. Y la ayuda pues también que nos está dando el gobierno son 250 mil, es algo que no alcanza pues para conseguir un arriendo en este sector. La gente además de eso, deben de apoyarnos, están antes subiéndole más a los arriendos. Ya se están trabajando desde Invías y con la Dijer para que esta zona, donde se encuentra la Manzana 8 y la 7 próximas al deslizamiento, se puedan tratar de mejorar para evitar otro derrumbe estos días. De momento, los vecinos de esta urbanización seguirán tratando de sacar sus objetos personales que aún quedan en la vivienda.